Muchas gracias, vamos a elevar con el subcomisario Juan Samaniego y con el subinspector Mauricio Mora, que están visitándonos en el estudio de televisión. Bueno, Mauricio, hacía bastante tiempo que no nos encontramos. Del destacamento de los Pumas, tenemos también algunas cosas para preguntarle, porque siempre hay actividad. El subcomisario Samaniego nos ha dicho en varias oportunidades que hay una interacción muy importante entre las dos fuerzas en lo que tiene que ver con todo lo que es nuestra zona de campo y también actividades de control de rutas y de caminos rurales. Así que va a ser interesante la charla. Bueno, gracias por venir. Bueno, Juan, en principio quiero felicitarlo por su ascenso a subcomisario, realmente merecido, es parte de la carrera. Lo tenía ahí un poco en espera ese ascenso y finalmente se lo han otorgado, bueno, producto de los méritos. Así que me parece que la comunidad también tiene que saber de este ascenso de un oficial público, que es importantísimo. Así que felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Juan, estábamos hablando fuera del micrófono, que se está empezando a ver, ya visualizar en la comisaría de Chayán Ladeado, todo el trabajo que se ha venido anunciando en este último tiempo de renovación, de aberturas, de toda esta inversión que está haciendo el gobierno de la provincia y la comuna de Chayán Ladeado para mejorar un poco todo lo que es la parte de iglesia y al mismo tiempo liberar un poco lo que son los espacios, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente es así. En esta semana cambiaron la puerta de entrada principal, que te la ofrecí a ver si la querías llevar al museo, en la cual, bueno, la puerta es de aluminio, da una imagen más abierta hacia la comunidad, no tan cerrada, tan lúgrube como era antes. Bueno, y en estas semanas se empiezan a cambiar lo que es las persianas, se empiezan a pintar las aberturas de las puertas y las ventanas y después, lo que es muy importante, se agrega como medida de seguridad otra puerta que da al patio de la comisaría y se procede a achicar un ventanal que es el que da al dormitorio de la tropa, en la cual descansa, que, bueno, ese ventanal hace que entre mucha luz, mucho frío y, bueno, para mayor comodidad del personal y adentro de la comisaría. Por eso están viendo estos tipos de reparaciones y demás que, bueno, que está invirtiendo el Ministerio de Seguridad a través de las gestiones que hace la comuna. Le preguntaba por el tema del traslado de todo lo que son los materiales que ustedes secuestran, motovehículos, bicicletas, autos, para librar un poco todo el espacio físico del patio de la comisaría. Sí, a partir de esta semana y como han estado observando la gente, actualmente comenzamos con personal de la comuna y personal de la guardia comunal al traslado de la primera etapa, que es todo el material de motocicleta, que no está a disposición del Ministerio Público de la Acusación o de los juzgados, sino lo que está a disposición del juzgado comunal hacia un predio que tiene la comuna, el cual es un galpón que cuentan con las medidas de seguridad han invertido para que tenga sistema de videovigilancia y sistema de alarma. Y bueno, en principio se está trasladando todo ese material que es de motocicleta. La segunda etapa, que va a ser el jueves, por una cuestión climática y demás, se continúa con lo que queda de las motocicletas y con todo lo que es bicicleta o cuadro hallado. Y el día viernes, si me dejaba dar un chivo, con la colaboración de remolques chanier ladeado, vamos a proceder al traslado de los 10 vehículos que están uno en la vía pública y los 9 en el interior de la comisaría, bueno, para que quede en el resguardo en ese lugar, ya que viene una orden ministerial de que la dependencia no puede tener alojado en custodia todos los elementos que son de la comuna o elementos que no pertenezcan a los juzgados. Inclusive, a posteriori, las motocicletas y demás que quedan con causas judiciales van a ser trasladadas a Casila, así que, bueno, todo eso va a ser a costo del dueño de la motocicleta. Seguro. Bueno, se libera un espacio importante, ¿no? Porque estaba muy, o sea, lleno de autos, de motos, de bicicletas, con la imposibilidad de poder trabajar un poco, de mantener todo el espacio. Se libera un espacio importante en el cual hay vehículos que tienen años. Por otro lado, lo que procura la comuna y nosotros también es que los vehículos no se destruyan tanto porque están al interpelio, por las cuestiones climáticas. Y, bueno, que la gente que recupera la motocicleta o recupera el vehículo luego de cumplimentar los trámites legales y pagar las multas correspondientes, se le pueda entregar el vehículo en las mismas condiciones o similares a las que fueron retiradas en el momento del procedimiento. Seguro. Mauricio, hacía mucho tiempo que no hablábamos. Hay un trabajo bastante interesante entre la policía urbana y la guardia, ¿no es cierto que ustedes llevan adelante? ¿En todo el trabajo de campos, de caminos rurales, de controles? Sí, ya era un trabajo que lo venimos llevando hace meses desde la creación de la garita con operativos. Trabajamos también en patrullajes rurales. Nosotros sabemos que también hemos interactuado en requerimientos de la comisaría para colaboración dentro del pueblo. que esto lo hacen porque hay que remarcar. Nosotros cada vez que tenemos un inconveniente en zona rural, el patrullero de la comisaría llega al llamado a dar una respuesta y a darnos colaboración. Por eso se fue dando este ida y vuelta de trabajo en conjunto. Bien, ¿ha habido alguna disminución del delito rural, del abigeato, ingreso a los campos? ¿Cómo está manejando la estadística? O sea, en este momento, estadísticamente, no estamos tan complicados como otras épocas. Si bien esta es una época del delito estacional que es siempre más baja que lo que es de mediados de año hacia adelante en el delito de abigeato. Bien, y ahora se ha abierto la temporada de caza. Con respecto a esto, hay una reglamentación que está siempre vigente, ¿verdad? Bueno, nosotros ya estamos trabajando fuertemente en el tema. También lo hicimos junto con la comisaría. Estamos labrando las actas de infracción a la ley 4.830, que es la ley de caza. Que esto no es que prohíbe la caza, sino que la reglamenta. Quien va a ejercer acciones de caza con perros galgos, armas, sabe que debe tener una licencia habilitante, tener permiso del dueño del campo, no hacerlo en la vía pública, no cazar más de dos especies, de liebre, en este caso, donde está habilitada en esta zona. Y como los Pumas tienen convenio con el Ministerio de Producción, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales, se labran las actas pre-impresas que son entregadas con las correspondientes infracciones. Lo cual es importante y lo que más remarcamos siempre es el permiso del dueño del campo. Que es lo primordial siempre, primero. Porque a nadie le gusta levantarse en su casa de la siesta y encontrar en el patio de su casa a cuatro cazadores en el patio. Y lo mismo le pasa al productor en el campo. Exacto, que llega a trabajar el campo y se encuentra con gente extraña, que está cazando, sin permiso. Entonces estamos buscando un ordenamiento con el control a través de esta ley. Bien. En caso de no tener esos permisos, todos se decomisan las armas, se decomisan las piezas obtenidas, y si hay un exceso de piezas, también se decomiza todo. Es el procedimiento que tuvimos nosotros a cabo el día primero de mayo, donde desde que estamos nosotros acá y con Mauricio notamos que había una especie de organizadores de casa, tipo como en África, de Safari, donde venía gente de quién sabe dónde. Y bueno, este sábado tuvimos llamado en cual había vehículos en zona rural. Los vehículos, al momento de que fue el móvil, como la zona es límite con Córdoba, zigzaguean, entonces por ahí no se puede, si no está en flagrancia, no se puede a la persecución de lo mismo. Pero con las características de las patentes que nos habían dado, a posteriori fueron ubicados en el ejido urbano, por lo que el móvil, en el momento de que estos tres vehículos estaban yéndose de la localidad, bueno, se montó un operativo donde se procedió a la demora lo mismo, juntamente con el personal de la guardia rural. Y bueno, al traslado de todos los vehículos y ocho masculinos y un menor y las presas casadas a la dependencia, donde quiero remarcar que en esa fecha no había autorización de caza, por lo que, bueno, la guardia rural por su parte hizo actuaciones de infracción a la ley 4830 y nosotros por nuestro lado hicimos las actuaciones en averiguación de antecedentes y paradero de los mismos, como así también la correcta identificación y bueno, y posteriori a no tener ningún tipo de requerimiento por parte nuestra continuando con el Estado de Libertad y por parte de la guardia rural a los Pumas en presencia de dos testigos hizo el decomiso de las presas y la destrucción de las mismas. Así que bueno, así como se está trabajando, también se le fue a preguntar al dueño en campo, pudimos determinar qué campo es el que estaban cazando, le preguntamos al dueño en campo si tenían autorización, el dueño en campo había autorizado a una persona oriunda de esta localidad y a su primo y nos sorprendemos con ocho personas y un menor, o sea, no estaban, hay seis y un menor que no estaban autorizados. Así que bueno, ese fue el procedimiento que por ahí pregunta la gente que tuvimos participación con la guardia rural el día primero de mayo. Claro, claro, evidentemente que fue un movimiento muy grande. Sí, 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 fueron mucha gente trasladada, muchos vehículos, se averiguó también el estado de los vehículos que estaban, no tenían ningún pedido o requerimientos judiciales y bueno, se ve luego de cumplimentar los trámites legales que continúan con su estado de libertad. Mauricio, ¿qué personal cuentan actualmente en la guardia? Nosotros actualmente contamos para ser efectivo un personal cada 11.000 hectáreas en la jurisdicción, personal policial cada 11.000 hectáreas. Perfecto. ¿Y se van rotando? Sí, están trabajando siete por siete porque se tuvo que achicar a las guardias para tener más personal porque si no, no se lograba alcanzar con tres guardias toda la jurisdicción. Sí, sí, es un territorio muy grande, son 24.000 hectáreas, ¿no es cierto? Bueno, lo que es chanear, pero usted tiene más amplio. Lo que pasa es que nosotros tenemos los nogales, Anteaga, San José, los Kirquincho, Gode, que es Mirabeú y tenemos el codito de Colonia Hansel que ahora en la temporada de caza nos demanda mucho tiempo porque tenemos cazadores de la localidad que entran. Muy próximo a firmar. Muy próximo a firmar, claro, claro. Bueno, ¿cómo tuvieron los procedimientos de achanear en los últimos días? Bueno, bueno, ese fue el día martes, el día miércoles en horas de 23 horas aproximadamente, recibimos un llamado de un vecino quien nos anoticiaba que frente a su vivienda había un vehículo color oscuro que su ocupante podía verse a través del espejo polarizado que estaba mandando mensaje o comunicándose vio la luz que hacen los celulares y que el portón de la reja de la vivienda se encontraba abierta. Bueno, atento a esto, inmediatamente y sin cortar comunicación con este vecino se procedió a enviar el móvil que estaba, uno de los móviles que estaba de recorrida y bueno, el vecino, esta persona, este masculino al notar que el vehículo estaciona en frente de la vivienda y estaba en marcha el auto comienza su marcha nuevamente comienza su marcha en dirección hacia el Cardinal Sur dobla sobre calle Belgrano yendo al Cardinal Este a poca velocidad parando bueno, una actitud media me agarran como que estaba aguantando algo bueno, entonces el vecino este lo persigue por detrás siempre en comunicación con nosotros y inmediatamente al arribar el móvil policial el vecino continúa su marcha y vuelve a su casa a los fines de resguardar y esperar nuevamente que la presencia policial para hacer una inspección en el interior a ver si había otro masculino y bueno, el personal desciende del móvil y al aproximarse el móvil y a entrevistarse con este masculino abre la puerta del vehículo y le arroja un golpe de puño a uno de los efectivos y se tira de cabeza adentro del habitáculo del auto ahí es reconocido por uno de los oficiales este masculino en virtud de que el año pasado se labraban las actuaciones de resistencia de autoridad creo que lo comenté acá en su programa de un masculino que al momento de identificarlo casi arremete y choca contra quiere chocar a un efectivo y este efectivo le efectúa un disparo intimidatorio y le revienta unas cubiertas y después es aprendido en zona rural y se le secuestra con un revólver y un revólver con municiones y una caja de cartuchos bueno lo reconoce y bueno se produce una una resistencia que finalmente en presencia de testigos quiero aclararlo porque había gente que escuchó vio que los vecinos ven la baliza y bueno se asoman y bueno que le hemos tomado de entrevista y bueno en presencia de testigos se procedió a la requisa del masculino que no portaba ningún elemento de peligrosidad y después se convocaron más testigos donde con comunicación con el fiscal doctor Merlos hizo una expedición de viso en el interior del vehículo todo filmado y bueno la cual arrojó resultados negativos este hombre este hombre tenía todas las autorizaciones carnet de conducir DNI el vehículo a su nombre seguro la verdad que no entendemos por qué la segunda vez que bueno que en el momento de ser identificado esta persona arremete contra el personal policial así que bueno fue trasladado a la dependencia donde se labraron actuaciones por atentado de resistencia de autoridad sin toda acción penal del personal policial por las lesiones sufridas y bueno luego de cumplimentar los trámites de rigor y que pase un tiempo en cuanto a la ebriedad continúo con su estado de libertad Juan ustedes participaron en el procedimiento de la semana pasada que tuvo un correlato sobre la avenida San Martín con la actuación de la policía de Berincué bueno el procedimiento ese fue realizado por la policía de investigaciones con asiento de Berincué donde realiza una orden de allanamiento emanada por el doctor Matías Merlo en virtud de un de un hecho que ocurrió el año pasado en la localidad de la Oquerquincho y que fue esclarecido por personal de Chaneal Ladeado de esta dependencia donde bueno en ese allanamiento se requieren de determinados artículos y en un momento que se estaba realizando dicha medida encuentran un material explosivo del tipo de arrojamiento específicamente una granada por lo que inmediatamente bueno el personal de policía de investigaciones solicita colaboración a la comisaría Quinta a los fines de resguardar el lugar del hecho y resguardar la integridad física de los vecinos y se hace todo un protocolo en cuanto al hallazgo de explosivos como si también se le dio aviso al fiscal se le dio aviso al juzgado federal porque la tenencia de arma de fuego es un delito federal y también se conmocó inmediatamente a la brigada explosivo de la unidad de la general 2 que bueno a posterior y y y al arribado al lugar del hecho bueno hizo una una inspección del material explosivo las características además y en virtud de esas características no podía ser trasladado hacia la ciudad de Rosario para para ser desactivado por lo que bueno se se buscó un lugar seguro y próximo a la inmediación en donde fue realizado el allanamiento y bueno y con orden de la fiscalía se ha hecho una detonación controlada del material explosivo que bueno a posteriori el personal de explosivo busca los lo que queda de ese material y hace otro informe bueno y en virtud de eso el fiscal ordena la detención del masculino quien bueno quien fue trasladado hacia la localidad hacia la ciudad de Melicuén donde al otro día se le hizo la audiencia imputativa perfecto bien la seguridad local el patrullaje la prevención el llamado de los vecinos da resultado permanentemente Juan los vecinos están colaborando muchísimo si bien tenemos los días no voy a decir la cantidad porque estaría como divulgando mi mi estrategia o la estrategia del comisario pero la comisaría cuenta con personal suficiente como para la seguridad en la localidad y prestar colaboración a las localidades aledañas que son subcomisaría como si también tenemos la presencia de la guardia rural continuamente haciendo controles y también están haciendo controles en la garita policial personal de la policía de seguridad vial que han estado por ejemplo el día de ayer donde bueno labran la acta correspondiente y las correspondientes identificaciones no obstante le decimos a los vecinos que nos comuniquen con la policía cualquier ruido cualquier inquietud cualquier persona que no conozcan bueno nosotros es nuestro deber y nuestra función es verdad por la seguridad y bueno vamos procedemos la identificación si no tienen documento aplicamos el artículo 10B y el traslado a la comisaría para identificarlo y bueno y posteriores a no tener nada continuamos con su estado de libertad como si también venimos trabajando con la policía de Córdoba que en esta semana se ha escapado un masculino del hospital que iba a ser trasladado al hospital psiquiátrico y bueno dieron aviso a la comisaría y bueno en virtud de un patrullaje que se hizo entre el límite de Córdoba y el límite de Veragú fue hallado sobre la ruta 93 y bueno en presencia de testigos se le realizó una requisa se fue trasladado al hospital también quiero agradecer a la gente del hospital que bueno que vamos las 24 horas y la verdad de la enfermera los médicos tienen una predisposición enorme hacia nosotros ha cambiado muchísimo la relación ellos son parte fundamental de la seguridad porque nosotros necesitamos los informes médicos de las personas que llevamos a la comisaría y bueno este masculino a ser hallado en la vía pública fue conducido a la comisaría donde se le dio aviso a la comisaría de Corral de Busto y bueno quien ha venido inmediatamente con la orden para el traslado masculino y el traslado para trasladar a este masculino en primera instancia al hospital de Corral de Busto Corral de Busto y después el traslado al hospital psiquiátrico de la ciudad de Córdoba así que como verá estamos haciendo todo lo que es unas buenas relaciones con todas las policías en materia de prevención y en materia investigativa a posteriores y cometidos algún hecho ilícito bueno siempre digo que en una época leíamos el parte de prensa de la policía de los hechos que es muy frío son no es cierto por eso me gusta siempre convocarlo Samaniego y bueno aprovechar que tuvo también Mora para charlar estos temas de cara a la comunidad para que la comunidad conozca de parte de ustedes mismos no es cierto todo lo que está sucediendo cómo se está trabajando parece que es la mejor manera que los actores puedan estar presentes en los medios de prensa y poder desarrollar todos estos temas que estamos charlando gracias por venir no, no, gracias a vos Marcelo y bueno esta es una política del comisario que en este momento bueno no se encuentra por cuestiones de que está haciendo el curso pero la verdad que tanto todo el personal policial como el personal que te voy a recargar del hospital los bomberos los dos clubes el personal de la comuna la verdad que bueno entre todos y los ciudadanos entre todos estamos estamos teniendo gracias a Dios bajo índice delictivo y bueno y una buena prevención y y cuidado de las personas acá en Chani del Valle gracias por venir no nosotros ya volvemos gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros